Tenemos una invitada de honor, ya sabían con quién será esta entrevista y además de los manteles largos por la invitación, también por la celebración. Janine Madrid, la única hidalguense en la escuadra Tusa. ¿Cómo estás Janine? Y gracias por estos minutitos que nos has regalado. No, muchas gracias por invitarme y estoy muy feliz de estar acá. Muy feliz, obviamente, porque es una de las jugadoras consentidas de esta institución, de este programa, pero antes de irnos de lleno con lo de la celebración, con lo del próximo partido, con los puntos sumados hasta esta jornada, vamos a empezar un poquito con la raíz de lo que estás haciendo ahora. ¿Cómo nace este gusto por el fútbol? ¿Quién le dice a Janine, tú puedes jugar o cómo descubre a Janine que le gusta jugar? Bueno, yo descubrí que me encantaba el fútbol desde muy pequeña, desde los tres años. Pues es que toda mi familia es futbolera. Entonces, pues mi papá, mi abuelo, mi tío, hasta mi hermano, pues siempre como que me inculcaron ese amor por el balón, por el deporte, por el fútbol. Y pues nada, o sea, me encantó. Es algo, bueno, es un lugar donde yo puedo ser yo misma, no tengo miedos, no tengo nada. Es donde me desahogo, es mi lugar seguro. Y pues sí, y se lo debo a ellos que siempre estuvieron ahí, siempre me insistieron, siempre me dieron como esas esperanzas, me hicieron crecer mis sueños. Y pues de ahí empieza todo, desde mi familia. Literal que Janine trae en la sangre el fútbol, es un legado ya de familia también. Pero después de descubrir que, bueno, me gusta, puedo ser yo misma, ya lo decías, muy pequeñita. Pero ¿quién descubre que, bueno, sí te gusta, pero también hay talento, que tenías esa chispa para poder hacerlo de una manera profesional? Bueno, mi papá siempre como que supo que yo estaba destinada a esto y me metió a escuelas de fútbol con niños, desde muy pequeña. Ahí pues yo estuve, no sé, desde los cinco años ya en un equipo con hombres. Después me fui formando ahí, en un equipo, en otro equipo, en otro equipo, hasta llegar a un equipo de mujeres. Y pues ahí es donde comí. ¿Qué te parece a ti cuando surge esta noticia de que la Liga Mexicana de Fútbol haría ahora también un espacio para las mujeres? ¿Que tendrías esta oportunidad ya no de jugarlo con niños y llevarlo al aspecto profesional ya con un equipo? No, yo fui la más feliz cuando la Liga saca esta nueva etapa, esta novedad. Yo fui la más feliz, yo estaba muy emocionada. Y yo le dije a mis papás, van a ver que yo voy a estar en mi equipo y qué más que Pachuca. O sea, fue lo mejor para mí, la verdad. Obviamente que es una institución que tú conoces, una institución a la que, bueno, pues ahora perteneces ya con una trayectoria. La verdad es que vamos a hablar más adelante de estos 100 partidos. Pero, ¿qué fue para ti llegar a la institución del lugar al que perteneces, de la ciudad donde naciste, de la que eres orienda? Pero, sobre todo, pues haber crecido, me imagino, conociendo toda la estructura futbolística, todo el profesionalismo que pone este lugar, esta institución. ¿Cómo fue? Pues que fuera precisamente ese lugar y que firmara contigo la primera vez. No, yo me sentía la persona más dichosa del mundo. Pues la chica a mi familia. Yo siempre, pues, iba al estadio, apoyaba a los tuzos. Entonces, no sé, fue un sueño hecho realidad. De hecho, pues, desde pequeña yo jugaba acá en las canchas, en los torneos que hacía aquí el club. Entonces, pues, el poder pertenecer a esta gran institución para mí fue lo máximo. La verdad es que, ya decía tu papá, veía en ti algo, veía en ti esta chispa, veía en ti todas estas ganas de lograrlo. Y, Anin, algo muy importante y, sobre todo, al llegar a esta institución, una petición particular que tienen, una oportunidad también la que les da este lugar, es que no solamente va a ser lo futbolístico, que no nada más es lo que hagan dentro de la cancha, sino también fuera de ahí a nivel personal, pero sobre todo a nivel académico. ¿Cómo conjuntas estos dos sentidos tan especiales para la institución? Y me imagino que también para ti y para tu familia. No, la verdad es que el Club Pachuca a nosotras nos da muchísimas oportunidades, no solo en lo deportivo, sino también en lo académico. Pues, ya llegué yo aquí hace ya cuatro años, desde tercero de secundaria y yo me ofrecio en la escuela. La verdad, te dan todo el apoyo y tienes la más feliz. Pasé tercera de secundaria aquí, la preparatoria, y ahora estoy estudiando en la universidad igual aquí. ¿Cómo te sientes en este aspecto de equidad? Que en este momento, la verdad, es un tema que, de alguna manera, o en alguna situación es complicado de tocar, pero con todas las oportunidades que se te han presentado en esta institución, ¿cómo te sientes? ¿Cómo lo ves? Tú, como mujer futbolista, ¿cómo te sientes en esta institución y en este ambiente? La verdad, me siento maravillosa aquí. Es una institución donde no hay un hombre y una mujer por aparte, sino que somos solo grupo Pachuca, todos somos Pachuca, y eso a mí me fascina. No hay ese rasgo distintivo que suele haber en otros lados. Aquí no, aquí todos somos Pachuca y eso a mí me parece perfecto. Muy bien, Janine, pues vamos a entrar de lleno a los 100 partidos, a lo que viene también en estas siguientes jornadas.